Hola, soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Mis 20 años de experiencia en el mundo del perro hacen que pueda dar soluciones muy efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro mediante la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Ahora va a ser Nuria la que te lo explica. Y ya sabes que puedes encontrarme en institutodogcoaching.com. Te dejo con ella. Bueno, muy buenas. Buenas, yo soy Nuria, Nala, ven, ven aquí. Esta es Nala, mi loquita, y quería comentaros en qué punto estaba un poco cuando yo entré en la academia, sobre todo yo, aunque Nala estaba también un poquito ida. Entre nosotras había muy poco vínculo. Digamos que yo venía de un proceso de otra familia, de gente con perritos y demás, y con consejos y demás. Pero notamos ella y yo, sobre todo yo, que el vínculo entre nosotras era muy distante. Yo tenía miedo, muchos miedos a la llamada, Nala no me hacía caso, tenía mucho miedo a soltarla en sitios donde pudiera correr, porque no hacía caso, por ejemplo, a mi llamada, que es una de las cosas un poco más importantes a veces que tenemos en el caso de soltar a los perros. Me metí en un método en el cual tenía que hacerme líder de ella y empezar juntas un trabajo de yo posicionarme como número uno de la manada de casa. Y el caso es que hubo cosas que sí que funcionaron, pero otras me hacían ver que cada vez estaba más alejada de ella y cada vez tenía más desconfianza. Había ejercicios muy complicados, de autocontrol de perra, de que la perra la teníamos que subir en algún sitio y dejarla ahí el tiempo muerto hasta que se aburriera y se tumbara y se relajara. Era como... yo veía a mi perra como muy saturada. Entonces, pues digamos que por una amiga, Ana, me habló de la academia de Mónica y la verdad es que no lo dudé ni un momento. Yo ya conocía a la gran familia que tenemos en Facebook con ella y la verdad es que la veía una persona muy interesada en mejorar la convivencia con nuestros canes. Entonces, no lo dudé ni un minuto, me puse en contacto con ella y me apunté a empezar desde cero, resetear todo y empezar de nuevo a reeducarme yo sobre todo y luego pues intentar reeducar a esa loquita. Y nos apuntamos a la academia online y empezamos a trabajar todos los cursos y todo el temario que es impresionante, todo lo que ahí puedes aprender. Desde gestionar las emociones de nuestros perros, desde generar más vínculo y así fue por una amiga, la conocí a Mónica y a esta academia. Realmente fue un proceso de casi un año de trabajo porque no dejamos de decir que esto necesita un trabajo constante pero los resultados en Nala han sido increíbles. Lo más importante para mí, tratar de educarme a mí primero, controlar mi energía con ella. Yo era muy alta de energía, mi perra también y eso no nos iba bien a ninguna de las dos. Trabajar con ella este año y la academia para mí ha sido un cambio tremendo en la convivencia de nuestra perra. Tenemos una perra que acude a la llamada, tenemos una perra que quiere estimularse con juego con nosotros. Tengo una perra que caminando y paseando por la calle me mira y está muy pendiente de mí y de todo lo que yo trato de interactuar con ella, no tira de la correa. Es que no sé, para nosotros ha sido un cambio espectacular. O sea, le tengo muchísimo que agradecer a esta academia. No solo a la academia en sí, sino a todo el tiempo invertido de Mónica a nivel de consultas online, semanales, contando nuestros problemas, nuestros avances, nuestros retrocesos. Eso para mí también ha sido un apoyo fundamental. Es una persona que siempre está dispuesta a ayudarte y no todo el mundo que conozco a nivel del tema de perros está muy por la labor. Entonces, la verdad es que nosotras, súper felices, hemos descubierto un mundo enorme y abierto a potenciar ese olfato de los perros que es el gran olvidado y con lo que se estimulan muchísimo y aprenden. También es muy importante que se cansan y qué energía queman practicando esos ejercicios de olfato, desde esconder objetos por casa, empezar con alimento, poco a poco sustituirlo por juguetes. Mi perra en ese aspecto no... hemos conseguido con ella que todo ese exceso de energía, a veces por falta de tiempo, de darla grandes paseos y demás, haya sido brutal. O sea, el cambio de ella. Estamos felices. Ella está feliz. ¿Qué más os puedo decir? Pues que para nosotros, la academia, la verdad es que nos ha cambiado la vida. Ha hecho mejor nuestra convivencia. O sea, ya no tenemos problemas en ir con nuestra perra a ningún sitio, que se cruce con otro perro, el saber actuar y anteponernos ante situaciones que pueden ser complicadas y alterar un poco el estado de ánimo de nuestro perro, en este caso de Nala. Tenemos una perra equilibrada. Y lo más importante es que yo, en este caso, que soy un poco la que más se encarga de ella, yo también me he vuelto más equilibrada, sin duda. Así que felices. Y yo recomiendo la academia realmente a todo el mundo que tenga perro, incluso al que no tuviera, para aprender lenguaje corporal de ellos, que es muy importante a la hora de cómo te acerques a un perro y demás. Pero bueno, sobre todo a todo aquel que tenga perro que quiera mejorar o que simplemente quiera establecer un mejor vínculo con ella o con el perro en este caso. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a esta academia, en especial a Mónica. Y hemos hecho alguna formación incluso con ella, la he podido conocer personalmente y sé que es una persona muy preocupada por cada perro. Y somos muchos. Y siempre tiene un hueco para cada uno de nosotros, en el momento que nos surge cualquier duda o cualquier problema. Y nada, pues, esta es mi perra loca, que como veráis, de loca no tiene nada. Esta es una perra muy divertida, con mucha energía y sobre todo hemos aprendido a gestionarla. Así que no me entretengo más, no quiero que esto se alargue y os animo a todo el mundo que quiera de verdad en mejorar la convivencia con sus perros. Esta academia no solo enseña a los perros, sino los primeros que tenemos que aprender sobre ellos somos nosotros, sobre su comportamiento, sus emociones, cómo gestionar y nuestra influencia en ellos es muy grande. Con lo cual, creo que al final no es una academia para a leccionar a los perros, sino para leccionarnos nosotros y saber cómo trabajar con ellos. Así que os animo a todos, de verdad, que miréis la academia, que tiene un contenido fantástico, que tiene un montón de cursos muy bien explicados. Además, Mónica se explica para que todo el mundo entendamos todo, sin palabras demasiado técnicas. Llega a todo y sobre todo, pues que nuestra vida en todo este año ha cambiado muchísimo. Así que gracias a ti, Mónica, gracias a la Academia Online y bueno, nos vemos pronto, seguro, por estos mundos perrunos. Mil besos y mil gracias. Chao.